¡Ey, Espartor! ¡Ya tienes la comida! ¡Tenemos mucho hambre! ¿Cuál comida? ¡Pero si venimos de comer! ¡No es cierto! ¡No hemos comido hace como un día! ¡No es cierto! Me comí mi oreja. ¿Hola? ¿Cómo te vas a comer? Mi oreja es de dulce, de dulce. ¡Ah! ¡Sí, es cierto! Esas que son de forma de pan con caramelo. ¡Ese es muy rica! ¡Sí! ¡Qué rica! Y ahora que me quedas de acuerdo en el podcast... ¡Ey! ¡Termi, que haces el inodoro al frente de computadoras! ¡Me cayó mal la comida de Espartor! ¡Ayuda! Una pregunta, ¿por qué estás en el... ¡Hola, Espartor! ¿Por qué está en el baño al frente de la computadora? Creo que... Creo que esa casita... Es moderna, ¿no? Es mi trajeta. Sí, es muy moderna. Está preparado para gamers. Increíble. Creo que ya se me pasó. ¿Quieren ver? No, no, no. Bueno. Por cierto, chicos, ¿y esto de aquí? Una cama para mí, otra para... No, yo duermo en el... No me importa, Termi, que sea rosado. Yo duermo en el rosado. ¡Eh, no! Y ustedes dos duermen en el azul. Y ustedes dos duermen en el azul. No, no hay espacio. Termi está muy gordo. Ustedes dos duermen en el azul. Termi está muy gordo. Pero... No, uno encima del otro, ya está. Y yo duermo aquí. Ay, sí, ven para acá, guapo. Oigan, por cierto, por cierto. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Dime, 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 dime. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es exactamente una meta de like? ¿Cuántos likes para el próximo video como estos? Dos mil. Tres mil. Tres mil. Bueno, no se decide. Tres mil likes para más videos como estos. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Para más videos como estos. Aja, igual Si, si Yo me aburrí de estar con ustedes La verdad, estoy muy molesta Pero aquí no era por aquí, hay un vacío No quiero ir por ese vacío Me da mucho miedo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, que por acá hay otra puerta Chicos Están viendo lo mismo que yo Son los laberintos Es tu hermano Tu hermano está muerto No, es un laberinto Es un laberinto de Raptor y Mike Hola, a ver Hay como bajo aquí antes que Ustedes vieron esto cuando Llegamos, porque yo no, yo no sabía que esto estaba aquí Pues es que llegamos por el otro lado Por ese vacío que estaba por el otro lado Y tuvo que La bruja nos dio un Transporte mágico Oigan, ustedes ven esto Es que está muy grande Son dos laberintos Se imagina que haya un tesoro Súper genial En el final De estos laberintos Y si hay trampas En el laberinto ¿Cómo? No, no ¿Qué pasó? Si hay un tesoro Yo pido ser el primero A intentarlo Y me quedo con todos los diamantes No Yo creo que Nos quedamos todos Pasamos todos El laberinto Desastre de valiente No, pero es que ustedes no pueden Son muy malos Yo soy más inteligente ¿Cómo? Se nos está diciendo que nosotros No podemos pasar ese laberinto No, porque yo tengo mejor memoria Memoria de oso ¿Qué? Ah, bueno, sí Hablando de memoria de oso Bueno, yo sí soy buena Pero escúchenme Escúchame Espartum Este Mira, Espartum Vamos a hacer esto Como Termi dice que puede pasar esto Súper rápido Tú y yo vamos a hacerla en la vida difícil ¿Qué te parece? ¿Cómo? A ver, esa no era parte del trato No, ya dijiste Cállate tú Vamos a hacerla en la vida difícil Y vamos a Vamos a Vamos a hacer que se demore mucho más en llegar Y vamos a ver si él Si él puede hacerlo ¿Ok? Va, va, va Ok, va Vamos a ver si puedes pasar El laberinto Más rápido El laberinto Chicos, ya estamos listos para hacer este recorrido En donde, obviamente, Termi no va a poder pasar Obviamente no Obviamente no va a pasar Ah, pero a ver, escúchame Vamos a intentar hacerle la vida imposible Aquí con esto Vente pa' aquí Vente pa' aquí Más imposible no me la pueden hacer si vivo de tu vecino Sí, cállate, 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 cállate ¿Dónde estás? Ahí ya te Mira, ya sabemos dónde es el camino Mira, ya sabemos dónde es el camino Allí Bueno, por allí Y así ya Ok Ven aquí Vamos a empezar por el comienzo Obviamente Mira, mira, mira Pero yo cuando empiezo Tú no Tú quédate ya Tú cállate Mira, no veas Mira, pero Ven, Espartor Mola, vengan, vengan, vengan ¿Qué quieres? Vengan ¿Qué quieres? Para ustedes Ok No te vamos a perdonar No te vamos a perdonar Te vamos a hacer la vida imposible Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Pero es que tienes que quedarte atrás No puedes pasar Ok, escúchame ¿Quién dijo que no? Eh, Espartor Mira, si te das cuenta Ya sabes hacia dónde tenemos que ir ¿Sabes? Sí, sí, sí Ya Sí, lo sé, lo sé Entonces Entonces Tenemos que Mira, por aquí Mira, y si le ponemos esto acá Mira, mira, mira Esto de aquí, mira No se da cuenta ¿Ves? Y hacemos esto así Y no se da cuenta Claro Ahí está Perfecto, ¿verdad? Ahí está Sí, sí, sí Ahorita voy a dejar mi estampa yo Va, él se va a quedar Se va a quedar aquí traumado Va a decir No, por dónde me tengo que ir No sé por dónde Y pues no se va a dar cuenta Que por ahí puede irse ¿Sabes? Ahí está Sí, obviamente Sí, sí No me voy a dar cuenta No me voy a dar cuenta No, no Le voy a dar cuenta La vida Espera Mora 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 ¿Qué? ¿Qué? Mira allá ¿Qué pasó? Mira el árbol de allá ¿Cuál árbol? Mira, 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 Espartor Ven, ven, ven Venga, mira Voy, 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 voy Espartor, mira Mira, si te das cuenta esto de aquí ¿Cómo, cómo, cómo lo haríamos? Porque esto parece vidrio, ¿verdad? Pero no es vidrio Mira A ver Ajá Y él va a querer que es vidrio Y que por ahí se tiene que ir Mira Podemos hacer eso Y que él se crea Él crea que se tiene que ir por allí Mira Y si hacemos esto Mira, sí Y él diga Oh, es por allí Porque es con vidrio Y al final no ¿Ves? Entiendo Sí, sí, sí Entiendo, entiendo Espera Esto no Me confundí Ajá Y al final pues por allí no es Le voy a poner acá Espera, espera Sino que es por aquí Chicos, me estoy aburriendo yo solito Cuéntenme un chiste Espartor, cuéntenme un chiste No te voy a contar nada No te vamos a contar ningún chiste La verdad por tramposo Pero no soy tramposo Estaba aburrido Está en mi naturaleza Soy un oso y tenía que estar en un árbol Que no, que no No sea mentiroso, joven No No Creo que sí Lo que también podemos hacer es Mira Ya estoy terminando A ver ¿Qué cosa? Mis trampas Pero tú tienes que hacer las trampas conmigo ¿Dónde te estás yendo? ¿Qué estás haciendo? Tenemos que hacer aquí equipos Somos equipos Espartor, vente Exactamente, sorpresa Pero a ver Mira, ahí hay un Uy Ok, este es un cofre Ok, y él no se va a dar Sí, sí, sí Es un cofre Y acá vamos a ponerle una palanca Una palanca Mira, vamos a buscar palanca Aquí está Mira Y esto se lo ponemos aquí Y él no va a saber que esto es un cofre ¿Entiendes? Va, sí, sí, sí Entiendo, entiendo Pero ¿Para qué la palanca? Porque va a coger la palanca Y nosotros vamos a ponerle una puerta de iron Y va a tener que abrir nada más con esa palanca ¿Sabes? Entiendo, entiendo Y él tiene que encontrar esa palanca Porque si no, no va a poder ¿Entendiste o no entendiste? Pongamos, pongamos la puerta de iron por aquí Acá, acá, acá Aquí, ok, ok La ponemos aquí Ahí está Perfecto Y ahí ponemos esto aquí Y ahí está Y él tiene nada más que pasar, ¿sabes? Con eso Sí, obviamente Y ya está Chicos, que tanto hablan No les entiendo Están muy lejos Y aquí él pasa, ¿sabes? Y aquí él llega al final Y aquí también Ahí está Perfecto Perfecto Sí, es que soy una mente fabulosa Y ahí brillante Sí, mira Y acá le pusimos ya La puerta esta Que es la que llega aquí Ya estaría, ¿no? O sea, tipo Va a llorar, va a llorar Yo sé que va a llorar Que le digamos la verdad Mira, mira, mira Lo que podemos también hacer aquí Es que Piense que Que se tiene que ir por este lado también Pero no es por este lado Mira, ¿ves? Allí ¿Ves? Allí Y aquí Oh, entiendo, entiendo Y le ponemos Un esto de lava Lava Ponle, ponle, ponle lava Ponle lava Ok, ok Voy, voy, voy Espera, espera Ajá Que le diga Uy, tengo que pasar esa lava Y al final Y al final no es nada Porque por aquí Ay, no Sí, sí llega por aquí ¿Cómo? Por aquí no era Y llegan Ok, entonces esto A ver Me estoy entregaron mucho Esto tiene que ir por aquí Y esto por aquí a la derecha Ok Y nosotros le pusimos la puerta Ok, y vamos a cerrar este lado de aquí Aquí, aquí Lo cerramos ¿Con bloques verdaderos? Sí, con bloques verdaderos Ok Entonces él va a irse Mira, por aquí Por esta puerta Y luego se... Vuestra puerta Termi, 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 termi ¿Estás preparado? Termi, termi, termi Vas a llorar Estoy aburrido Porque me dejaron aquí afuera ¿Mande? Vas a llorar, termi Vas a llorar No, llora tú Vas a sufrir Porque te va a costar llegar Entonces estás preparado ¿Listo? Preparísimo Que yo soy inteligentísimo Y voy a ganarles Preparado Listo Vas Haz el laberinto Vamos a ver si llegas rápido Vamos, termi Como dices que eres muy bueno Vamos, vamos Termi toma la iniciativa Busca la forma de llegar Al menos de pasar el nivel Ojo, encontró una puerta Ojo, ¿y ahora para dónde voy? Uy, uy, uy Parece que se está complicando termi Al parecer No sabe por dónde ir Esta que da vueltas Peor que ratoncito A ver, vamos termi Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? Termi, dale, dale Tú sigue No, que facilito termi Facilito termi Bueno, ¿cómo terminé yo aquí otra vez? Pero vuelve, vuelve Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Usa, usa Usa tu IQ Usa IQ Ojo, ojo Ojo, ya entendió Si fue aquí Vájale, va Ya va Ya está pasando Al nivel cero Al nivel uno Tengo que encontrar puertas y cosas raras ¿Verdad, chicos? Cuidadito Ok, aquí hay una puerta Cuidadito Por aquí tengo que pasar A ver, vamos a ver ¿Cómo va la puerta? Al parecer necesito Una palanca ¿Cómo abro la puerta? Una palanca, sí Pero ¿De dónde la saco? Tienes que Pero tienes que buscar Termi La vida no es fácil Tienes que buscar la palanca Termi Pero aquí no hay ningún cofre Tonto A las tres ¿Dónde están? ¿Cómo que no hay ningún cofre? Yo veo varios cofres ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Hola? ¿A dónde se fue? ¿Es por aquí? ¿Hola? Uy Aquí estoy Sí, lo que te cuesta Termi Termi parece que Te está costando ¿Ah? ¿Pero dónde lleva esto? Que aquí no hay nada Pues, ¿dónde cree? Pero Tienes que pensar bien Porque necesitas una palanca Para esa puerta ¡Oh! ¡Ojo! Tengo un cofre Aquí había un cofre, chicos Aquí había un cofre Y tengo una palanca ¡Uy! Vamos a ver Vamos a ver Está avanzando Termi Directamente Los voy a vencer Ok ¿Por qué se activa la TNT? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Para dónde? A ver Quiero hacer esto Para nada más saber Que no puedo regresar por ahí O igual He regado totalmente O igual O igual He cometido un error Igual si podía regresar Ojo Eh, por aquí Por aquí ¡No puede ser! ¡No abrió la puerta! ¿Ya lo pudo matar? ¡Y mi premio! ¡Mi premio! ¡Mi premio! ¡Diamantes! ¿Tu premio es un montón de diamantes? ¿Lo pudo matar? ¡Diamantes! ¡Tu premio es un montón de diamantes! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Ya me mates! ¡Ya deja del pelo! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Es Pancor! Acaba de ganar Acaba de ganar Oye, ¿lo hiciste? ¡Soñitos tontos! Lo hiciste muy rápido ¿Te das cuenta, Espartor? Que ni siquiera agarró aquí La puerta esta Se pasó de frente a la izquierda ¡Ya sé! Es un sonido Que tenías más puertas Pero literalmente Fuiste a la suerte Igual eres un tramposo Porque te pusiste ahí en el árbol Y los chicos Van a verte como una persona tramposa No es cierto Chicos Chicos Que está en mi naturaleza Chicos No, es un tramposo No, no, no Díganlo en los comentarios Chicos si creen que Termi es un tramposo Pero si creen que lo hizo bien También díganlo en los comentarios Ahí van a ver mi comentario Termi es un tramposo ¿Cómo? Vamos a hacer la vida imposible Yo creo que espartor Me dio a mi Me dio a mi Yo creo que espartor Mira, yo me voy a durar Menos que Termi Sinceramente No es cierto ¿Cuánto me he tardado yo? Me he tardado muy poco Te tardaste muy poco Sí, te tardaste muy poco Pero bueno Dejen su like Y suscríbanse para nuevos videos Nos vemos Bye, bye